Esta canción es para jugar con amigos y también para jugar con la voz. Y para jugar con las manos. Vemos. Luna, león, ton, ton. Y con la guitarra. Lulú, lulú, luna. Le, 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 león. Lulú, lulú, le, 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 le. Luna, león, ton, ton. Había una vez un león jugando con una canción. Como la luna lo miraba, el león se la enseñó. Lulú, 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 luna. Le, 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 león. Lulú, 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 le, 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 le. Luna, león, ton, ton. La luna quería divertirse. Por eso cantaba y bailaba. Con gracia el león observaba y se reía carcajadas. Lulú, lulú, luna. Le, 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 león. Lulú, 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 le, le, le. Luna, león, ton, ton. Lulú, 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 luna. Le, 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 león. Lulú, 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 le, 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 le. Luna, león, ton, ton. Lulú, 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 luna. Le, 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 león. Lulú, 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 le, 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 le. Luna, león, ton, ton. ¡Gracias!